Hay que saber que el Ejal, es decir, es el secreto del Yesot. El Ejal, el aposento, donde estaba el templo, es el secreto del Yesot, es el fundamento en el cual tiene que unirse la Shehina. Pues la Shehina tiene que unirse con el Yesot. Es el punto de conexión entre este mundo y la conexión al mundo. A través del Yesot, que es el fundamento, que es el Tzaddik. Y todo Yesot se llama Mazalá. Se llama la suerte de la Shehina, de la presencia de ti. Donde está el Yesot, donde está el fundamento, donde está el Tzaddik, donde hay buen comportamiento sexual y moral, ahí está la unión del pueblo de Israel, el buen Mazal de Israel. Y allá estaba la menorá, en el sur. Estaba la menorá. En el Ejal. En el Ejal. Y la mesa. Y el altar. Que son. Menorá es luz. Son los hijos. Shulján es la parnasá. Es la comida. Es la vida. Y Misbeach, el altar. Es la comida. Hijos, vida y comida. Porque la menorá, que es la luz de la Torah, representa la vida. El árbol de la vida, el árbol de la vida, es la Torah. Para elevar la vela perpetua, que siempre hay, que siempre estaba encendida en el templo. Y hoy tenemos en la sinagoga una lamparita que se deja siempre como señal encendida. Esa es la vida, que es la vida, la Torah. La mesa representa la comida. La comida. La comida. Es el lejem apanín, el pan que se colocaba ahí en la mesa del templo. Lo que colocamos también en la jalón de Shabbat, en la mesa de Shabbat, en el altar. Y el quetorre, el incienso que se hacían en Lisbea, en el altar, representan los hijos. Quiere decir, esos son los que paran la mayefa. La buena educación de los hijos son los que paran cualquier epidemia, cualquier mal que venga sobre la humanidad. Baruch Hashem Be'olam. Amén.